A través de nuestra vida como consultor en seguridad social, he conocido de muchas situaciones que impiden a los trabajadores obtener una muy buena pensión, pero también hemos aprendido a cómo solucionar muchas de esas situaciones y hacer que las personas disfruten de una muy buena pensión. Es por ello que le queremos compartir estas experiencias, el contador Armando Galván, la maestra Norma Jiménez Kaiser y su servidor Jaime Gutiérrez Melchor en el foro que llevaremos a cabo el día 6 de agosto en la Ciudad de México y le hablaremos de las trampas y salidas para una buena pensión con modalidad 40. Pida informes a mirretiroypension.com y le diríamos de qué manera usted puede participar en este grandioso foro y disfrutar de una generosa pensión llegada a la edad de su retiro.